¿Qué es el fenómeno de ETA? En este momento se encuentra sobre Florida. Ya, fíjense qué rápido, ya tomó más velocidad. Hoy todavía estaba sobre Cuba y ya en este momento estaría llegando hacia lo que es Florida. Ya se descarta, o cada vez más se descarta la posibilidad de que el fenómeno venga hacia México. Ya veremos, ya veremos qué pasa, pero miren, en este reporte lo que vemos es que se va a ir deshaciendo en esta idea de que tal vez el fenómeno regrese un poco para entre lo que es el lunes y el martes. Como podemos observar, entre lunes y martes el fenómeno regresaría hacia La Habana. Podría regresar a México, es una posibilidad, no hay que descartarla, pero bueno, parece ser que regresa el fenómeno otra vez hacia Cuba. Y para el día miércoles el fenómeno estaría otra vez tomando fuerza. 36, 48 horas más o menos es lo que podría ser para que el fenómeno tome fuerza otra vez. Ahora, si esto se va a convertir en huracán, pues podría ser, ya lo veremos. Tal vez solamente por momentos. Miren, ahí el jueves pareciera que se convierte en huracán para que después se deshaga allá en el Golfo de México. Ahora, esta es otra, otra predicción. La vamos a ver ahora mismo. Esta sería, bueno, de que el fenómeno iría avanzando. Se formaría como huracán el día martes, como ustedes pueden ver. Y por ahí del miércoles el fenómeno iría hacia arriba, hacia el norte. Para el día jueves el fenómeno estaría todavía fuerte y estaría llegando posiblemente al norte de Florida. Ven, son dos contrastes muy distintos. Uno que se deshace, otro que sí llega a Florida. Vamos a ver cuál es el que, el que, bueno, pues este, el que sucede. Pero déjenme decirles que según la NOA, ¿no? Vamos a, vamos a ver la imagen de la NOA. Permítanme. A ver si, si por ahí la, la estamos viendo, espero yo. Bueno, a ver, permítanme tantito. Y, a ver, ahí está. Creo que ahí está, ¿no? Bueno, si, si ustedes observan, hay, bueno, tres fenómenos en este momento. Sí, son tres fenómenos, tres, uno que, pues, se dirige hacia Europa. O sea, no bien, no va hacia América. Ah, va para allá. Este fenómeno que ven ustedes aquí va hacia Europa, hacia África, va, digamos, al lado opuesto, está en Atlántico. Tenemos otro fenómeno que está en el Caribe, que estamos viendo ahí en pantalla. Este es el que preocupa más, obviamente, porque viene otra vez hacia el Centroamérica. Y tenemos, bueno, pues, a lo que es la tormenta tropical que no ha acabado de ser, o a volver a formarse como huracán. Pero si observamos hacia dónde va a avanzar, según la misma NOA, ya no considera en el cono de incertidumbre que venga a México, ¿no? Según la NOA, esto va al norte o va al norte, ¿no? Para ellos ya se descarta la posibilidad de que venga al país, ¿no? El fenómeno. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, pues, prevé que avance hacia el norte, como ustedes pueden ver, ¿no? O sea, ahí va, ¿no? Ahí va, vamos a ver qué onda, ¿no? Como dirían nuestros amigos de Yucatán, vamos a ver qué onda, ¿no? Bueno, ¿qué onda? ¿Qué más? Bueno, se lanzó una alerta por parte de la ONU de que existe peligro de marejadas ciclónicas en lo que es la parte de Cayos de Florida por este tormenta tropical ETA. Bueno, pues, ya empezamos con las alarmas, lo normal, las alertas, digamos, ¿no? Es, este, pues, bueno, nada más de estar listos allá los amigos, sobre todo de la parte, este, bueno, es que prácticamente, iba a decir la parte sur, pero, pues, no, realmente aquí el cono de incertidumbre abarca todo Florida. No que el fenómeno vaya a abarcar a todo el estado, sino que puede que se vaya para un lado o para el otro. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. De hecho, aquí en esta parte, si ustedes observan, el fenómeno se divide en dos, pero no es que se divida el fenómeno, sino que el fenómeno va a ir avanzando primero hacia La Habana, ¿sí? O sea, va a ir avanzando hacia acá, hacia México, haz de cuenta, pero ahí hace un giro y sube al norte hacia Florida, ¿ok? O sea, el fenómeno está en este punto, va avanzando hacia el oeste y después de estar por aquí unas horas, va a irse hacia el nor. Este, o sea, de oeste puramente, de oeste puramente hacia después avanzarse al norte. Veremos si esto sucede tal cual, ¿no? Veíamos ahí el fenómeno, ¿no? Cómo irá avanzando en ese mismo sentido según este pronóstico, o sea, en un punto arranca hacia lo que es La Habana y parece como si fuera hacia Mérida, pero y luego se va al norte, ¿no? Para llegar e impactar hacia la parte norte de Florida, ¿no? Incluso, pues, toda esta región de costa del Golfo de México. Así las cosas, amigos, en este fenómeno. En un momento más les informamos qué onda con la onda tropical que está formándose en el Caribe, cuál será su avance. Todavía está débil, pero así estuvo ETA, así estuvo Delta, así estuvo, o sea, así estuvieron varios de estos fenómenos que quedaban días y días ahí en Centroamérica dando la vuelta y que un 20% y que casi no es posible que vaya a ser huracán y se hicieron los huracanes. Entonces, digo, yo creo que no hay que confiarnos, hay que estar observando cómo va ese fenómeno, ¿no? Vamos, pues, a otro tema. Vamos, pues, a otro tema.